Muy buenas tardes y bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche de hoy 4 de enero y madrugada de mañana. Las imágenes de satélite nos muestran que a lo largo del día han predominado condiciones secas con cielo entre ligera y parcialmente cubierto, salvo en algunos sectores de Chocó donde se han registrado lluvias de ligeras a moderadas y en sectores dispersos de Baupés y Amazonas donde se han registrado lloviznas ocasionales. El pronóstico para la ciudad de Bogotá nos indica que a lo largo de la noche y madrugada se registrará un cielo ligeramente cubierto con predominio de tiempo seco. El pronóstico a nivel nacional nos indica que persistirán las condiciones secas en la región Caribe y Orinoquía. Para la región pacífica tendremos abundante novedosidad y lluvias concentradas hacia el centro y sur de Chocó y sobre el litoral de Valle del Cauca. Hacia San Andrés y Providencias predominará el tiempo seco. En la región andina tendremos predominio de tiempo seco especialmente al norte y centro de la región. Hacia el sur esperamos algunas lloviznas dispersas. Y en la región amazónica esperamos nubosidad variada con lluvias concentradas en Baupés y Amazonas. Las alertas vigentes. Alerta roja por probabilidad alta incendios en la cobertura vegetal en las regiones andina, amazónica, Caribe y Orinoquía. Alerta roja por descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire durante las madrugadas. Lo que podría dar lugar a la ocurrencia de heladas en el altiplano condivoyacense. Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones andina, amazónica, Caribe, Orinoquía y Pacífica. Y alerta naranja por oleaje y viento en el centro y occidente del mar Caribe colombiano. Recuerden que para mayor información pueden consultar nuestra página en internet www.ideam.go.co o comunicarse las 24 horas del día al 307 56 25 opción 1.